Oré quererte por toda la eternidad Pero el tiempo no nos dio la oportunidad Teniendo la virtud de tenerte toca decir adiós Pero al cruzar esa puerta No encontrarás respuestas De por qué se acabó La última vez y mañana te olvido La última vez y de ti merecido La última vez que me beso contigo Por ahora abrázame, quiero el tiempo que perder La última vez y mañana te olvido La última vez y de ti me despido La última vez que me beso contigo Por ahora abrázame, quiero el tiempo que perder No es hora de buscar culpables No es hora de buscar culpables De nuestros problemas no quiero que me hables Que no terminemos No es hora de buscar culpables Quizás no es hora de buscar culpables Quizás lo que dimos no es suficiente No pudimos ir contra la corriente No existen culpables No es hora de buscar culpables La última vez y mañana te olvido No es hora de buscar culpables 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 Efraín, Filii Music Ey, Ey, The Music Boy